loco me confundo local guardarle la culo y al uno y siempre regreso el pico bien usted qué rico loco loco tengo el aire está portátil que no te vean que no te vea y tengo el pesado así que el primero que mires para darle en la uva lo que no le di ninguna hoy me viene otro si no tiene un golpe de la noche no lo hay ninguna loco a ver a ver a ver si le como lo dejas trata de ver a través que están haciendo la de somos somos campeones un contero no te no tenemos que parar la verdad pero ahora no se han salido y coño coño dios ya pero para que entras loco como vamos para dónde la regga me vamos a piso picado y me llamó así ahí también se están pegando pero para con un franca solo pero por qué a la lana y apetamos este tema por culo porque mi familia con la vuelta me va con la para con la me quedo o y aquí está aquí está como y ahora que no era pero bueno estamos o venga no 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 bueno buena bien otro o sea correme tratamos de verte venga estamos terceros locos 1, corre, 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 20 vamos, vamos vamos, vamos, que se puede estamos terceros espera que subo, porque por ahí hay gente no te vayas por por si a comer, si no te vayas por ahí quiero no moverme, uy estamos quinto o sea que aquí no ganas porque vayas primero si no hay que donde, donde espera, espera no, espera espérate 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 que tengo pesado bárbaro que rico muete 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 si no quedo con esa vaina que rico loco hay algo bueno? eh? nooo jajaja pero buena partida loco buenísima partida 5 kills me encanta el fornite lo juego todo el día esto no es minecraft me encanta que bueno lo juega mi padre lo juega mi abuelo tiene 81 pero es muy bueno sí sí sí